El alapivot Draymond Green volvió a mostrar su mejor versión de jugador completo con un triple doble, el primero de la temporada, y guiar a los Warriors de Golden State al triunfo de 99-92 frente a los Cavaliers de Cleveland. El partido revancha de las pasadas finales de la NBA, que fue el centro de atención de la tradicional jornada del día de Navidad, no pasará a la historia por la calidad, pero sí por la intensidad y por comprobar de nuevo que los Warriors son el mejor equipo que hay actualmente en la Liga. A pesar de la ausencia del base franquicia Stephen Curry con los Warriors, Green brilló de manera especial al aportar 12 puntos, 12 rebotes menos 11 defensivos, 11 asistencias, dos recuperaciones de balón y un tapón en los 40 minutos que estuvo en el campo. Curry se perdió el octavo partido consecutivo a causa de un esguince en el tobillo derecho. El protagonismo de Green en el juego interior se hizo sentir de manera especial en los momentos decisivos del cuarto periodo, mientras que el alero Kevin Durant también respondió como máximo encestador al conseguir 25 puntos, incluidos tres triples de nueve intentos, capturar siete rebotes y poner cinco tapones. Mientras que el escolta Clyde Thompson lo apoyó con otros 24 puntos, tras anotar cuatro de siete triples, y también capturó siete rebotes defensivos. Thompson anotó un triple a falta de una y 33 minuto para el final del partido que le dio la ventaja definitiva a los Warriors y Durant se encargó de hacer una gran defensa en el marcaje al alero estrella LeBron James, de los Cavaliers, además de aportar los puntos decisivos como hizo en las pasadas finales cuando fue elegido el jugador más valioso, mvp. La jugada almohadilla santambapic.twitter.com barra m u 5 o m tonelada p y o v. Durant se encargó de frenar a James cuando la estrella de los Cavaliers penetró a canasta con 24 5 segundos para el final del partido y le puso un tapón monumental. La jugada fue revisada por los árbitros a través del vídeo y confirmaron que el tapón fue limpio y evitó la canasta que hubiese mantenido en el partido a los Cavaliers. El escolta reserva Andrei Wodala volvió a destacar al sumar 9 puntos y 6 rebotes. Los Cavaliers consiguieron la duodécima victoria en los últimos 13 partidos disputados después que el pasado sábado perdieron en su campo ante los Nuggets de Denver y rompieron racha de 11 triunfos consecutivos. El alapivot Kevin Love con 31 puntos y 18 rebotes fue el líder de los Cavaliers, que también tuvieron los 20 tantos que aportó James como segundo máximo encestador, pero perdió 7 balones. Mientras que el alero Jae Crowder llegó a los 15 puntos y 6 rebotes como tercer máximo encestador del equipo de Cleveland, que tuvo como sexto jugador al veterano escolta Dguyan Eguade con 13 puntos, 5 rebotes y 4 asistencias. El base español José Manuel Calderón, que siguió de titular con los Cavaliers, aportó 3 puntos en los 17 minutos que estuvo en la pista. El jugador de Villanueva de la Serena anotó uno de cuatro tiros de campo, que fue un triple de dos intentos, capturó dos rebotes, dio una asistencia y cometió tres faltas personales. Ambos equipos, que ya han establecido una auténtica rivalidad dentro de la NBA, se volverán a enfrentar el próximo 15 de enero.